¡Toma! 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 ¡Toma y baila este ritmo sagracito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma pa' que goce este ritmo agarradito! Aquí estoy yo Yo sé que tú quieres que no me detengas Ven y te prepara pa' que te entretenga Tú estás suelta, estás realenga Tú estás lista pa' lo que venga Te voy a subir la dopamina También la serotonina Yo no estudié medicina Pero tengo que no me intrigued Yeah, can ya No te voy a subir la Gibbs Unión de la jeven Unión de la Jeven Ese por el Mejjas de la jeven Unión de la jeven Unión de la jeven Unión de las que se desiguró Unión de la jeven Unión de la jeven De dieta Unión de la jeven Unión de la jeven ¡Suscríbete al canal!